Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego de Pokémon para Nintendo DS Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse Porque en el día de hoy tenemos un nuevo juego de Pokémon que sé que os va a encantar Básicamente porque tiene características muy similares a las de Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente Así que dicho esto, bienvenidos a Pokémon Following Platinum Version Y si bueno pues este hardrun ha sido creado por Ad Astra y por Miquelan98 Que bueno pues ambos tienen amplios conocimientos en modificar juegos en Nintendo DS Y bueno pues la verdad es que han hecho un juego muy pero que muy curioso y muy interesante Que parece que incluye pocas cosas pero realmente incluye más de que los Pokémon te sigan Como pone Pokémon Following Platinum pues te van a seguir y además muchísimas más cosas Y aquí abajo tenéis toda la información, sus redes sociales y también tenéis pues el post oficial Y bueno pues vamos a continuar y vamos a probarlo obviamente También quiero decir que está en inglés aunque los creadores sean españoles está en inglés Y bueno pues encantado de conocerte, bienvenido al mundo de los Pokémon Aquí tenemos el profesor Servan, bueno o Roman Bueno pues básicamente en este juego pues los Pokémon nos siguen, se han adaptado a los eventos Hay nuevos sprites animados, hay mecánicas adaptadas a la región de Sinnoh Se han modificado pues aquí pone Update, Vital Temes, los temas de las batallas Y bueno pues hay como pequeños cambios pero que realmente marca la diferencia Entonces pues una principal novedad de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente Era que los Pokémon te siguieran pues aquí también te van a seguir y vas a poderlo jugar en tu Nintendo DS Así que esto es como si fuera un pequeño remake pero a pequeña escala o a baja escala Así que vamos a probarlo y ya veréis pues todas las novedades que incluye Y nada pues lo dicho, ir a visita a la red de los creadores Darle mucho apoyo para que sigan creando pues nuevos juegos en Nintendo DS Que realmente hay muy muy poca gente que se anima pues a empezar a tocar runs en Nintendo DS Y realmente ya están las herramientas necesarias para ello Si no pues revisar el canal de Trifindo y ahí vais a encontrar un montonazo de cositas y tutoriales y de todo Entonces que realmente la gente no se pone manos a la obra pues porque se ha adaptado o se ha acostumbrado Pues a modificar lo que viene siendo pues el binario en GBA y en Nintendo DS Pues no sé como que le tienen un poquito de respeto pues a ponerse manos a la obra Pero como he dicho ya se pueden hacer cosas muy interesantes y solo es cuestión de adquirir conocimientos Yo lo haría pero no tengo tiempo para ello así que lo siento mucho Pero yo si alguna vez hago algo ya sabéis que va a ser Nintendo DS y cuando tenga tiempo Así que bueno pues vamos a comenzar y vamos a pasar todo este tipo de cositas más o menos rápido Bueno pues esto vale bien digo se me ha bugueado pero no al parecer es que no se podía pasar más rápido Así que vale pues genial Vamos a cambiar lo que viene siendo O no me deja Y ahora vas a cambiar lo que viene siendo el tema de la velocidad Pues básicamente pues para que vaya un pelín más rápido el texto y así pues que avancemos un poco más Pero bueno vamos a ver si se pasa esta primera cinemática de inicio Porque este hombre ya sabéis que nuestro compañero es un desesperado Ah siempre para allí y para acá para allí y para acá Y no para quieto Vale pues ahí está ponemos el texto en rápido Vale parece ser que nos da la opción de guardar las opciones De guardar los cambios Y nada pues como he dicho vamos a continuar Y aquí tenemos a nuestra madre que algo quiere Vale pues el diamante como que se acaba de ir Vale ve con él Bien pues aquí de momento no vemos los cambios implementados Pero la verdad es que me encanta Me encanta el vestuario de Pokémon Platino Es una pasada es muchísimo mejor que el de diamante Así que vamos allá vamos a continuar Y vamos a hacer los eventos Obviamente ya prácticamente me los he de memoria Y nada si lo veis así de noche Pues por la sencilla razón de que estoy grabando a partir de la hora que ya se hace de noche en el juego Así que es lógico y normal Vamos a entrar para adentro Vamos a entrar vamos a hacer los eventos Aquí tenemos a la madre de nuestro diamon en este caso Ahí la tenemos Y vamos allá Vamos a ver Vale ya va a estar muy rápido Esto hombre va muy rápido Así que vamos a pasar un pelín rápido Y seguimos avanzando Porque aquí ya sabéis que el evento de inicio es un poquito diferente A Pokémon diamante y perla Aquí los Pokémon lo dan Lo dan en Justamente en esta opción No se lo quitas como en diamante y perla Que se lo quitas al profesor en el lago No Pues aquí vienen aquí Y nos dan el Pokémon inicial Como veis el compañero pues quiere ir corriendo a saltar y a meterse la hierba alta Aquí viene el profesor Serval Aquí con su música Tranquilamente Y bueno pues dándonos buenos consejos como es obvio Y eso es muy importante Y ya está pues nos dice que no No podemos meternos en la hierba alta ¿Por qué? Porque sin Pokémon los otros Pokémon salvajes nos atacarían Así que eso es muy importante Vale pues genial Vamos a pasar esto como he dicho un poquito rápido Para que consigamos ese Pokémon inicial Y ese Pokémon inicial ¿Quién nos va a seguir? Que es lo más llamativo Lo más característico Que incluye este juego Entonces Eso es lo que necesitamos ver Pero vamos ya en cuanto antes Así que Vamos allá Vamos a pasarlo rapidito Y también si podemos ver esas mecánicas actualizadas de los combates Pues muchísimo mejor Así que vamos allá Y bueno pues hay tres iniciales Obviamente tenemos 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 los iniciales Tenemos a Turting Pokémon de tipo Planta Chinchar Pokémon de tipo fuego Y tenemos a Piplug Pokémon de tipo agua Vamos a poner a Turting Porque es un Pokémon favorito Y realmente me llama muchísimo la atención Ver cómo nos sigue Ese majestuoso Textuoso Y gran de Turting Lo que no sé al 100% Es si los Pokémon que nos siguen Eso sí es verdad Que no lo sé En los Pokémon que han incluido Pues para que nos sigan No sé si serán unos pocos Serán los iniciales O serán todos Obviamente si son todos Hubiese Si han metido todos El trabajo que ha llevado Es tremendo Incluso metiendo pocos Es ya tremendo Así que bueno Pues se activa el evento Y como veis Ya los Pokémon Nos siguen Así que vamos a echar Esa primera batalla Vamos a ver si se ven Algún cambio Y bueno Pues al parecer Las batallas Sé que son un poquito Más rápidas Ya sabéis que En Pokémon A ver si lo recuerdo bien En Pokémon Diamante y Perla Hay un pequeño fallo Es que en las batallas El inicio y demás Es un poquito lento Aquí al parecer Va un pelín más rápido También pues Usando pues esto Aumentando la velocidad Pues también se nota bastante Y bueno Pues ahí tenemos La primera victoria Con Durting Y nada Pues se activa el evento Como veis Creo que se movió Un poquito ahí Se mete ahí Cuando se pone Del lado derecho Pero bueno No pasa nada Y aquí tenemos A nuestro Pokémon Que va detrás nuestra Como un buen perrito fiel Así que genial Vamos a intentar A ver si podemos Hacer los eventos Vamos a intentar Hacer los eventos De capturar A otro Pokémon más Y ver A ver también Si nos sigue ese Pokémon Así que Ojo 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 Un nuevo evento Se ha incluido Está súper feliz De Turting Vale pues vámonos Vámonos Y ya tenemos Las zapatillas de correr Aquí tenemos a Turting Como veis Se va a poder interactuar Con él Ah no sé Ah sí Si se puede interactuar Ahí está Parece Se ve feliz Y nada pues Igual que en Pokémon Manear Goal y Soul Así que súper bien La verdad Aquí tenemos Otro evento más Pero no sé Creo que sí Que nos va Nos va a hacer Ir al lago Entonces El objetivo Que tengo yo Pues se retrasa un pelín Se recoge el Pokémon Y empieza el evento Así que vamos a Hacer este evento Rápidamente Vamos a ir al Al lago Y hacer el evento Con el Team Galassia Ahí O el Team Galassia El equipo Galassia Ahí lo tenemos Ya pues Investigando Haciendo una Una revisión Revisando La zona Obviamente Pues porque Algo raro Ocurre Ya que en este lago Se dice que hay Un llarado rojo Totalmente fake La verdad Porque yo creo Que se confunden Con Con Yoto Pero sí Un Pokémon muy especial Como es un Pokémon errante Y ese Pokémon Es Meshprip Y bueno pues Hay que tener Bastante cuidado Con él Y Intentar Capturarlo Bueno pues Ahí se la otra vez Nuestro Tourting Y vamos Directamente Hacia Pueblo Arenal O Pueblo Arena O Ciudad Arenal O como cada uno Lo quiera llamar O South Star Town Y vamos allá Hacia Pueblo Es Pueblo Arena Vale aquí hay un Starly Vamos a huir Y continuamos Vale pues Llegamos Y empezamos Con El evento Inicial Ahí tenemos A Dawn También llamada Maya En español Que bueno Ya sabéis que en el anime Pues Latan Adapta Adapta los nombres De Estados Unidos Y en España Pues los traduce Y los personajes Se llaman igual Que en la versión Traducida Al español De España Por eso Hay ubicaciones Que bueno Pues en el anime De Latinoamérica En el anime Pokémon Traducido O doblado Al latino Pues las dice Pues con los nombres En inglés Tanto a Tanto a los personajes Como a ciertos ataques Como También a ciertas ciudades Y pueblos Entonces pues aquí En los juegos Obviamente Al ser en español Mucha gente se queja Porque dicen Que no sacan una traducción Con palabras Que se usan más En latino Pero bueno Yo creo que Esas quejas Tampoco ya son Muy muy útiles Porque ya toda la gente Ha jugado los juegos En español de España Tanto en España Como en latinoamérica Y obviamente Se han adaptado Y se han acostumbrado A lo que viene siendo Pues La forma De expresarse Y los ataques Y todo Del juego Así que genial Vale pues Si os estáis dando cuenta El Tour Team Se ha activado Pues para que haga Diferentes eventos Nos ha tocado la PC Ya eché cositas interesantes Así que la verdad Es que Me parece Muy gracioso La verdad Como este Tour Team Pues ha venido Aquí ha tocado La PC Pero bueno De momento Al parecer No ha hecho Ninguna cosa rara Y no sé Para que os fijéis Esos eventos Secundarios Que son muy interesantes Vale vamos Aquí No sé si nos mandará Nos da ya la primera MT Ahí está Se consigue la primera MT Bastante Es bastante sencillo La verdad La MT número 27 Y bueno pues Genial No sé si tenemos que ir Vale no Nos va a explicar Más o menos Pues Donde se incluye Cada Pues cada cosa Aquí tenemos El centro Pokémon Aquí tenemos La tienda Pokémon Y no sé si nos Llevará su casita Eso ya será Un gran misterio Vale pues Vamos a curar Por si acaso Lo primero que vamos a hacer Creo que no me va a obligar A ir directamente Pues avisar a nuestra madre De tal Nos vamos de viaje Y de aventura Entonces lo que voy a hacer Es curar Y ahora vamos a visitar La zona sur Del pueblo Para ver pues Si hay algún objeto De más en la tierra Está muy bien Las animaciones Que le han incluido Los Pokémon Ya que Se mete Y se sale de la Pokémon De vez en cuando Así que súper bien Vale ruta 219 Me suena que aquí Había un objeto Ahí está Es un antídoto Simple Básico y normal Así que Nada Se puede decir Que nada interesante Vale pues Genial Vamos a continuar Hacia esta zona Norte Y vamos a hacer El evento A ver si nos deja De hacer el evento No me lo puedo creer No Dice que Si hemos avisado A nuestra familia Que vayamos a avisarla Vale pues Vamos a avisar A la familia Rápidamente Obviamente Y ya volvemos Y hacemos Lo que viene siendo Lo que quiero probar Que es lo importante Aquí ya sabéis Que lo importante Es comprobar El tema De los Pokémon Que nos siguen Así que Ese es el objetivo Que viene siendo Principal Y es lo que Obviamente Vamos a hacer Vale pues Nuestra madre nos cura Y ya está Pues nos da también Lo que viene siendo Un diario Que bueno Pues esto Tampoco es muy interesante La verdad Pero es algo Que se incluyó Y pues este evento Obviamente Es totalmente Necesario Aquí viene la madre De Diamon Que Diamon Obviamente Pues ha salido Como una bala Y estará ya En ciudad jubileo Y habrá hecho 50 cosas Y 50 eventos Ya que Tiene mucha prisa Por todo Como veis Se esconde y se sale El Trutting De vez en cuando Y se escucha hasta Pues el sonido De salida Y de entrada De la pokeball Así que está súper Pero que súper bien Hecho El sistema De seguimiento Aquí en Nintendo DS Como veis Son unos cracks Tanto Mikelán Como Ad Astra Astra se podría decir Y genial Vale pues ahora sí Que sí vamos a poder Hacer el evento Si no pasa nada Como veis Lo estoy pasando Un pelín más rápido Porque es importante Y ahora sí Que sí podemos Hacer Ese evento Vale pues Nos va a demostrar Cómo capturar Un pokémon Pero nosotros Lo que queremos Hacer ahora Es capturar Nuestro propio pokémon Nos va a capturar Un Widow Pokémon No la verdad Es que no es mal Pokémon Yo incluso En un juego Lo llevé A la liga Pokémon Así que Poca broma Poca broma Llevar a un Vivarell A la liga Pokémon Y me servía bastante No era tan malo Como parecía Y como no llevaba Pokémon tipo agua Pues Con Sur Y diferentes Ataques Funcionaba muy Pero que muy bien Bueno Básicamente Vivarell Tiene doble tipo Tiene el tipo De tipo Tiene este tipo Agua En su fase Final evolutiva Vale pues Vamos a por Este Widow Vamos con el Take L Ahí estoy Vamos a intentar Capturarlo Ahí está Vamos a tirar La pokémon Tenemos 5 Vale pues Hemos tenido suerte Y obviamente Lo hemos capturado Así que Genial Vale pues Vamos a salir De aquí Y vamos a poner De pokémon De primer pokémon Vamos a poner a Widow A ver si Se hace el cambio Si Como veis Se ha hecho el cambio Dios Que pasada Toma ya Menudo Widow Que llevo 1, 2, 3, 4 Vamos a por un Vivarell También Que diga Vamos a por un Vivarell Por un Starling Que se me va la cabeza A por un Starling Vamos a por un Starling Que creo que aquí En esta ruta Ya aparecen F No me lo puedo creer Déjame huir Vale como se ha debilitado Pues ya no aparece Vale aquí tenemos Un Starling Es que a veces me raya Porque en pokémon Platino Ojo el criticazo Algunos pokémon Los cambian de ubicación Incluso los quitan Y son difíciles De capturar Y Estaba en duda Digo a ver si se puede Capturar o no se puede Capturar Starling Pero si obviamente Es por lógica Bien pues Aquí tenemos a Starling Y como he dicho Vamos a hacer lo mismo Se añade a la poke De este pokémon De tipo normal Volador Lo de tipo normal Es interesante Porque como al principio Tiene ataques de placaje Ataque rápido Y demás Pues Ese estafa a favor Es muy interesante Bueno si lo veis Así un poco radiado Seguramente es por el emulador Que A veces como que corta Un poco las cosas O por los filtros que tiene Pero aquí tenemos Otro pajarito Y como veis Pues incluso Pues hace los ruidos Y todo Así que Es super bien Madre Miami pajarito 1,2,3,4 Andando por la arena Vamos a llevarlo al mar Que vea al mar Aquí está el sistema De sombras incluido No Ya eso Era mucho pedir Vale pues Genial Como veis El juego funciona muy bien Está super Pero que super bien Así que nada Pues tenéis toda la información Oficial abajo En la descripción También podéis apoyar Con ese pedazo de like Suscribiros Si no estáis suscritos Está completo al 100% Eso es muy importante Y no lo he dicho Así que nada Pues Quiero ver esos likes Quiero ver esas suscripciones Para la gente que sea nueva Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós